Y hoy estamos haciendo trajes de enero, vinimos de enero los dos y para que haya contraste con camisa blanca. Y bueno, hoy discúlpenos por habernos demorado tanto en esta presentación pero es que cuando estamos haciendo números y esta presentación está súper buena porque créeme que esto es de ciencia, esto es alrededor de una ingeniería tener que hacer todos estos números, poner para arriba y para abajo para saber en realidad cómo usted se puede estar ahorrando muchísimo dinero cómo pagar su casa en menos tiempo porque realmente se van a estar ahorrando muchísimo dinero. Entonces este es uno de esos programas donde usted no se quiere salir de su Facebook porque cuando estamos ahorrando miles y miles de dólares usted realmente quiere aprender porque el no saber va a hacerle a usted botar mucho dinero o pagar mucho dinero. Así que manténgase, no se me separe ni un minuto de ahí porque hoy va a estar aprendiendo muchísimo y solamente no va a estar aprendiendo sino también tenemos... Uy, se anuló por ahí. Tenemos unos regalos por acá si producción no lo puede ver, así que por estar conectado o poner tres números del 1 al 75 dale like a la página usted se puede estar ganando uno de estos regalos así que manténgase conectado ahí y ponga tres números del 1 al 75 comparte, dale like a la página fíjate que no es al video hay una diferencia entre darle like a la página y darle like al video. Nosotros queremos, por supuesto, las dos cosas pero principalmente a la página porque así va a tener usted notificaciones de muchos más videos como este para que tenga una idea para hacer un video como este Javier y yo hemos tenido que sentarnos horas y horas discutiendo ideas, confrontando ideas para que usted pueda tener el mejor resultado y todo eso lo va a tener ahí de gratis. ¿Sí, producción? Hay saludos para Javier Oh, están dando saludos para Javier por ahí Bueno, pues saludos Milad está dando saludos para Javier Gracias por aquellas personas que soportan Bueno, primera vez que vas a estar acá Javier con nosotros pues gracias por darnos la oportunidad Llevas ya trabajando acá trabajabas antes en otro estado y aquí te llevas tres años en Las Vegas, ¿no? Sí, Juan Carlos, soy yo de Chicago y yo Yo me mudé a Las Vegas en el 2006 con la hipotecaria donde estaba trabajando en la recesión se fue en quebra el banco donde estaba trabajando regresé a la escuela para terminar la carrera pero regresé con Los Fargo ya hace tres años ya Acá en Las Vegas Desde el 2002 tiene su licencia de préstamos o sabe bastante ya de lo que es préstamos de financiamiento HILOC y bueno, precisamente el tema de hoy si producción me lo pone por ahí arribita es cómo pagar su casa en menos tiempo y cómo sacar dinero de su casa o cómo sacarle dinero a su casa o pagarla en menos tiempo Así que eso está súper bueno Esto sirve para la persona que ya compró casa por supuesto y o para la persona que quiere comprar casa y puede ver cuáles son los beneficios de sacar la casa Vale, como digo, vale mucho estar preparado Entonces, para eso Javier y yo hemos preparado una presentación de PowerPoint de lo cual vamos a estar hablando Entonces, antes, bueno vamos a ver quiénes están ahí conectados vamos a dar saludos y ver quiénes están compartiendo porque por favor comparta porque este tema está súper importante Producción, déjame el tema por ahí arribito para que todo lo nuevo que se esté comentando sepa cómo va a estarle sacando dinero a su casa para las personas que ya compraron casa y quieren estar sacándole dinero Compartan esto voy a ver quiénes están compartiendo acá para, por favor para que otros latinos puedan tomar esta oportunidad Dese cuenta que para ir a un banco como Wells Fargo tiene que usted hacer una cita no muchas veces cuando tú vas no todos los bancos de Wells Fargo tienen prestamistas Correcto Los bancos, ¿verdad? Correcto Tendrían que hacer una cita en el banco y quizás llamarlo a usted por teléfono Bueno, tenemos esta oportunidad que hoy Javier está acá con nosotros y bueno, vamos a estar aclarando dudas si usted tiene sea así con Wells Fargo o con cualquier otro banco bueno, cualquier duda también vamos a poder estar acá porque este video es en vivo así que si tiene alguna duda póngala por ahí abajito también tenemos nuestro canal de YouTube Bueno, vamos a ver quiénes están conectados por ahí y darle unos saluditos rápidos antes de pasar a la presentación de cómo puede ahorrar usted mucho dinero cómo sacar mucho dinero de su casa y cómo pagarla en mucho más tiempo en lo que menos usted se puede imaginar Ah, y vamos a hablar de qué cosa es un giloc qué cosa es un giloc porque hay muchos comentarios por ahí del giloc y de hecho eso fue lo que me vino a mí a traer como conclusión a nosotros de realmente se ahorraba o no dinero sacando un giloc y pagando su casa de hecho, ese fue el anzuelo donde yo pagué hace muchos años porque yo sí considero que la educación vale dinero y he pagado mucho dinero por la educación y yo voté yo diría, vamos a decir, invertir yo invertí 10 mil dólares más otro compañero mío que convertimos en total fueron 20 mil dólares porque hay muchas personas por ahí, muchos clases, cursos y que te dicen bueno, mira, te vamos a dar tanto tanto educación financiera y todo lo demás yo puse 10 mil dólares se los tuve que dar ahí al contado para aprender parte de estas cosas y una de las cosas que pusieron ellos como anzuelo era cómo pagar su casa en menos tiempo así que usted no vote dinero no pague dinero a nadie por ahí ya le digo una persona que lo hizo y está arrepentido aunque yo siempre digo que invertir en educación es dinero bien invertido entonces tenemos por ahí a Olga Álvarez saludos Olga tenemos a Yeleni Montero Moreno Mercedes López Gilian Pérez saludos tenemos a Néstor Luazes Javier Javier aquí lo tengo estamos conectados por supuesto tenemos a Ocelain Hernández Miladis Aroído Wendy Aguilar saludos ¿quién más tenemos por ahí? Eliab Ruiz a César Domínguez ¿cómo le sacamos dinero? pues ahí lo vamos a estar diciendo y si no ha puesto César sus números tres números del 1 a 75 se puede ganar un premio gratis también por acá y por supuesto tenemos ahí a Heidi de Magellan una de nuestras top fans saludos también por ahí dice sí yo siempre fiel al programa y su interesante tema saludos pues gracias alguien me está llamando por favor let me put that cuando estamos en vivo siempre hay que poner su y por poco le digo Javier pon tu pon tu en silencio mira yo no lo hice entonces bueno Javier vamos estamos preparados la producción para poner la presentación con el ¿sí estamos listos? pon el en grande no está en grande sí debe estar en grande ok entonces tenemos que poner acá display ok ahora sí entonces ¿qué tendríamos que hacer? le estamos presentando unos problemas técnicos acá ya se ve ok entonces que se le ha hecho esto nuevo no hay un clic que hay únicamente de acá mientras arreglan los sistemas técnicos aquí déjame introduzco yo Javier Aguilar soy un prestamista de Wells Fargo mi número de licencia es 1433092 1433092 gracias Juan Carlos por invitarme gracias por estar aquí más que nada más que nada queremos informar a ustedes hagan preguntas hablen con su banquero más que nada se quieren informar porque en YouTube hay todo mundo es experto en todo pero mucha desinformación no es correcta así es que les queremos ayudar y queremos informar más que nada a ustedes para ayudarlos ya estamos mira el revisor problemas técnicos todavía pero como ves estamos enfrente de la cuenta acá en los casinos de Las Vegas saludos a todos entonces bueno esto estamos viendo para que se vea la presentación de PowerPoint que tenemos acá para ustedes y si todavía producción o ahí vamos eso es lo que se está viendo acá entonces para que entonces se vea déjame salir de esto que tengo acá y déjame entonces volver acá con esto y esta parte es la que no se está viendo ya fue usted doble 3 no sé qué pantalla estamos ok déjame ver acá a ver ahora alguna cosa no se está viendo ya lo desconecté lo puse de nuevo ok estamos presentando aquí unos unos programistas técnicos de la computadora para que se vea mejor la presentación no sé por qué no la está agarrando ahí pero lo vamos a poner de nuevo mientras pronto yo sigo platicando si a ver con Carlos no me gusta tu cámara me veo un poquito muy lleno de vida como dice mi papá si claro que si entonces por supuesto pongan por ahí sus números del 1 al 75 para que se puedan ganar un premio un premio está en facebook va a aprender hoy muchísimo se va a ahorrar muchísimo dinero todavía profesión entonces profesión está trabajando ahí hoy el tema está interesante porque te digo a mí en lo personal Javier veo muchos videos en youtube y bueno le tuve que enseñar a Javier varios de estos videos de youtube y Javier es verdad esto que ponen por ahí porque no crea todo lo que vea acá nosotros somos latinos profesionales también que nos dedicamos a esto entonces a veces que muchas personas ponen su comentario ahí bueno yo siempre busco ayuda profesional y para eso traje a Javier es a prestamista de acá de Wells Fargo acá en Las Vegas ahí con vasta experiencia en lo que es préstamo entonces cuando va a ver un video en youtube yo me guío yo te digo yo amo youtube porque de hecho mi mejor amigo virtual es youtube y google todo lo aprendo por ahí hay muchas cosas que aprender entonces pero tiene que saber diferenciar esto que le vamos a estar diciendo hoy es bueno ya viene de varios cálculos de gente con experiencia gente que se dedica a esto y esa es la veracidad que usted puede estar viendo en estos videos y esto lo hemos sacado con bueno haciendo calculaciones de cosas reales préstamos reales con clientes que pueden ser pues pusimos clientes hipotéticos pero como si fuera un préstamo real ok producción en que estamos si salió ya tenemos los problemas técnicos arreglados perfecto ahora nos hace falta que nos veamos por ahí también nosotros entonces este es el tema gracias producción este es el tema de hoy como sacarle dinero a su casa o pagar su casa en menos tiempo entonces bueno hay varios términos que tenemos que saber y para eso nos va a estar hablando Javier acá que cosa es un HELOC y que cosa es un refinanciamiento y bueno y vamos a ver la diferencia entre como pagar la casa en menos tiempo utilizando un HELOC utilizando un refinanciamiento y utilizando o pagando directo al principal ok y para eso hicimos unos cuantos cálculos acá pero bueno primero explícanos Javier que cosa es un HELOC un HELOC es un préstamo basado sobre el equity de la casa de uno o sea su casa un ejemplo de nuevo y los números que vamos a andar usando son aproximadamente ahí pero básicamente su casa vale 300 mil dólares un ejemplo usted debe 200 tiene 100 mil dólares en equity la diferencia en lo que debe a lo que vale la casa y el banco le permite sacar parte de ese dinero no el 100% en general el 80% 85% pero con el valor de la propiedad no piense porque vale 300 voy a sacar 100 mil dólares porque en este momento yo debo 200 no en general el número que se usa es el 80% así es que 80% de 300 mil dólares fuera 240 mil dólares en ese ejemplo tiene 40 mil dólares en equity que el banco le puede prestar ok y hay muchas cosas con el tema de HELOC porque se llama en inglés y se llama HELOC porque en inglés sus iniciales son de Home Equity Line of Credit y entonces es dinero que usted le va a estar pidiendo prestado a su casa al banco de su casa y lo interesante de esto es que un HELOC sería como una tarjeta de crédito ¿verdad? correcto es muy parecido a una tarjeta de crédito en el sentido que usted tiene una tarjeta de crédito tiene un límite y mientras que pague a tiempo su pago mensual el límite en general se lo sube pero tiene acceso a ese dinero su límite es mil dólares usa los mil los paga usa otros mil los paga línea de crédito un HELOC Home Equity Line of Credit es muy similar en que en general está abierto por 10 años digamos un ejemplo esta línea de crédito es de 25 mil dólares usted tiene acceso a esos 25 mil dólares usa 20 nomás le cobran interés sobre los 20 los paga puede usar los 25 otra vez 10 años está disponible esa línea línea de nuevo acceso a una cuenta bueno la cantidad de años Javier si depende independencia de para cuánto ellos apliquen por esa tarjeta puede ser una de 20 años el máximo que puede es 20 años o una tarjeta de HILO y aunque se parece mucho a una tarjeta de crédito no es como aplicar para una tarjeta de crédito tiene que tener usted ese equity en la casa y también tiene que estar trabajando tiene que clasificar clasificar para un préstamo correcto el mismo proceso de calificar para un préstamo o un refinanciamiento préstamo cuando anda comprando en general el mismo proceso en general las mismas calificaciones para el HILAC pero el HILAC si es un poco más exigente le pide un crédito un poquito más alto en general así es que si le permiten usar eso pero el mismo proceso muy muy básicamente el mismo proceso ok entonces bueno vamos a ver también que el HILOC también puede ser con un interés fijo y con un interés variable ¿cómo así Javier? tiene tiene la opción de tradicionalmente la línea de crédito es ajustable como su tarjeta de crédito cambia como el gobierno cambia los intereses cambia esa tarjeta esta línea de crédito así es que si es 25 mil dólares y está disponible esa línea por 10 años ese interés puede cambiar y más seguro se va a cambiar pero si usted sabe que usted un ejemplo la misma línea de crédito que estamos hablando 25 mil dólares usted sabe sin duda que va a usar 15 mil dólares usted puede pedir esa parte del HILOC los 15 mil fijo a 5, 10, 15, 20 años o al año que usted quiera pero si puede escogerlo fijo desde el principio entonces una de las cosas que me llama la atención de estos HILOC y es muy importante que usted sepa esto porque también se utiliza un interés variable el interés puede ser bajito pero si utiliza un interés fijo pues el interés puede ser alto y estamos debatiendo Javier y yo antes de empezar el programa que el HILOC a diferencia de un refinanciamiento que vamos a hablar también sobre el refinanciamiento ahora pero es más conveniente cuando usted va a necesitar ese dinero rápido y lo va a pagar rápido o sea quizás el interés variable que es un interés más pequeño si usted por ejemplo muchas personas que hacen flip que hacen la casa entonces tiene un equity en varias propiedades o puede utilizar ese dinero para no pedirle dinero a las personas prestados por ejemplo hay bancos que se dedican a prestarte el dinero para hacer un flip y como para comprar otras propiedades sin embargo con un HILOC si usted tiene buen crédito y tiene casa y tiene un equity en la casa usted no tiene que pedirle dinero a nadie prestado si usted va a comprar una casa repararla y ponerla de nuevo en venta a un mercado pues un HILOC sería ideal para eso porque quizás los intereses sean más bajos que los intereses que le prestara un banco que se dedique a ese tipo de negocio en ese caso el HILOC viniera muy muy bueno también vamos a ver el caso en que vamos a utilizar un HILOC de 20 años para tratar de bajar el préstamo de la casa que hay muchas teorías por ahí de que esto y pone mucho a la gente a pensar y los coge de engancho para que usted pague y bote dinero entonces vamos a entrar más en detalle ahora pronto pero bueno vamos ahora a ver qué cosa es un refinanciamiento y para qué se utiliza un refinanciamiento Javier en general gente refinancia por varias razones una es para bajar el interés otra es para bajarle los años tiene un préstamo de 30 lo quiere pagar en 20 tiene un préstamo de 20 lo quiere pagar en 15 tiene uno de 15 lo quiere pagar en 10 si menos años es el préstamo a lo largo y vamos a platicar de eso en un minuto a lo largo se ahorra más dinero pues el interés es más bajo más corto el término en general gente también lo ocupa para sacarle el equity de nuevo en el mismo ejemplo donde la casa vale 300 mil dólares usted tiene debe de 200 hay algo que le puede sacar para hacer arreglos quiere abrir un negocio quiere comprar otra casa inversiones equis cosas o sea cuatro cosas fundamentales uno bajar el pago de la casa yo hice ese ese fue uno de mis intereses por ejemplo yo mi idea es comprar varias casas en el futuro y rentarlas entonces según voy viviendo la casa voy bajando el pago mensual de la casa cosa que me permite a mí rentarla en un futuro y que si hay cualquier problema con la economía sube o baja entonces yo no estoy asustado con que bueno ahora bajó la economía ahora voy a perder esa casa no lo mejor sería hacer un buen refinanciamiento bajar o eso fue lo que yo hice en una de mis casas hice un refinanciamiento a bajarle el pago de esa casa para que si hay cualquier cosa pasa con el mercado como pasó en el 2008 que se cayeron todas las casas del mercado no tengo que yo perder esa casa el otro bueno por supuesto si baja usted el interés pues también baja casi siempre el pago de la casa en general si y bueno también se puede hacer una combinación de las dos cosas Javier bajar el pago mensual y sacarle un poquito de dinero si es que tiene mucho equity la casa correcto y también depende de eso del mercado de como está el interés en este momento en este momento como están los intereses de WeFarwood está bajo están bajo están muy buenos los intereses en muchos bancos pero bueno WeFarwood para aquellas personas que tienen WeFarwood y quieren utilizar también tienen muy bajos intereses en estos momentos ¿qué sería el más bajo interés que pudieran encontrar es para personas que están comprando por primera vez? correcto en general en general los intereses de una compra es más bajo de un refinanciamiento por ejemplo y también cuando uno saca dinero de lo que estamos platicando en general es más alto el interés cuando uno saca dinero comparado a una compra así es que sí lo ven simplemente como un poco más riesgo cuando uno empieza a sacarle dinero a la casa así es que no es el mismo interés obviamente basado sobre el valor de la casa el porcentaje del valor que quiere sacar y obviamente el crédito suyo así es que todo eso tiene afecta el interés entonces bueno la pregunta que usted se hace o que se haría es que ¿qué es mejor para reducir los años de la casa? ¿será sacando un HILOC refinanciando mi casa o simplemente poniéndole más dinero al principal? y esa fue la pregunta que nos hicieron a Javier y a mí meternos horas horas para poder calcular eso y saber cuáles son los tipos de variantes y bueno rompernos la cabeza y por eso fue que también estuvimos un poquito tarde ahí y nos disculpan por eso porque normalmente los jueves empezamos a las 12 del día pero bueno gracias muchas gracias por estar esperando ahí entonces bueno para sacar esta información nosotros primero tenemos que saber que pusimos un ejemplo de una casa de 30 años usted normalmente cuando compra una casa usted tiene un préstamo de 30 años y para una casa de 300 mil que fue el caso que pusimos acá con una deuda de 200 mil usted tendría que pagar un interés de 148 mil 948 es decir lo que usted paga cuando usted compra una casa es casi depende también del interés que tenga en este caso en este caso pusimos que un interés de producción que es lo que hace que hace falta que está hay una pregunta de Ana Mesa ok que fue la pregunta de Ana ¿a qué tiempo de comprar una casa se puede refinanciar? depende de nuevo porque en general cuando uno compra una casa se tarda tiempo en subir en valor y eso es lo que en lo que depende un refinanciamiento la idea es de que usted debe menos de lo que vale así es que si compró la semana pasada una casa en general se tarda más de un mes dos meses tres meses en usted o bajar el balance para sacar el dinero o donde la casa subió en valor menos que la consiguió muy muy barata algo especial pero en general tiene que ver con cuánto le bajó al principal o cuánto subió esa propiedad de nuevo para aquellas personas que no escucharon porque producción está un poco lejos del micrófono la pregunta es ¿cuándo cuando es mejor? ¿cuál es el mejor momento para refinanciar? y bueno exactamente todo depende de muchas cosas también hasta depende del mercado porque puede ser que los intereses suban y no vale la pena refinanciar aunque ya haya pasado varios años de que usted haya pagado su casa todo depende también de la necesidad si usted tiene una necesidad y tiene muchas deudas pues a lo mejor quiere salir de esas deudas antes que los intereses de esas deudas porque dése cuenta que por ejemplo y pasa mucho en todo tipo de de personas que sacan un carro sacan piden dinero prestado y entonces esos intereses son de 20% de tarjeta de crédito depende 20 25 30% de interés y entramos ya a un a una cadena de pagar puro interés puro interés y el monto cuando vienes a ver estás hundido en préstamo son puros intereses entonces ya que no sabes qué hacer entonces por eso la gente dice bueno ahora tengo que hacer bancarrota o tengo que unir las colecciones bueno a lo mejor una un refinanciamiento te puede ayudar a salir de esta de de esa pesadilla entonces bueno eso puede ser hay muchas hay muchas opciones como le digo depende de lo que usted quiera hacer usted siempre puede llamarnos y la consulta es completamente gratis para ver su caso en específico cuando sería mejor un refinanciamiento o no pero ya depende de lo que usted quiera hacer si quiere comprar una casa puede utilizar ese dinero para comprar la otra casa porque a lo mejor no tiene dinero ahorrado si quiere pagar las deudas si lo que quiere es reducir el tiempo y bueno y eso es lo que vamos a estar viendo en estos momentos y con los ejemplos que vamos a poner ahora así que se manténgase por ahí Ana porque le vamos a estar hablando de algunos ejemplos que quizás le pueda dar una mejor idea de nada dice profesor que muchas gracias de nada todo situación es diferente lo que le conviene a cuando Carlos no me conviene a mí o mi situación es diferente esa de suya por ejemplo así que si es muy específica a cada situación no todo comprador recibe el mismo interés por ejemplo o los mismos cobros pero tiene que ver con cuánto uno pone de enganche depósito como le quería llamar el crédito de uno obviamente bancos los ven a todos como un riesgo más el riesgo más miedo tienen prestarle para empezar y va a afectar el interés que le van a ofrecer menos riesgo queriendo decir el crédito está más alto ya tiene años en el trabajo buen enganche también eso afecta lo que le van a ofrecer así que de nuevo estamos aquí para informarles pero hay muchas cosas que afectan el interés que le toca entonces y es bueno que mencionas eso porque la mayoría de las personas dicen no si mi compañera de trabajo acaba de comprar y casa y la clasificaron para 250 mil porque a mí me clasifican para 150 mil y el tema es que bueno cada persona como tú dices es un caso aparte y aunque tengan el mismo salario puede ser que no tengan el mismo interés no tengan el mismo crédito y puede ser que la compañera clasificó a su esposo y el crédito de su esposo es mucho mejor y tiene mejores beneficios el esposo y es que nunca se sabe por eso que cada caso son muchos factores que el banco va a tomar en cuenta no es solamente el crédito no es solamente el cuánto gana sino a veces los co-signer que tiene qué tipo de préstamo van a hacer para cuántos años muchos factores que en ningún caso puede que se parezca al otro nada es idéntico correcto entonces producción seguimos con la con la presentación en este caso el caso inicial sería un préstamo ya te digo si ustedes vamos a decir que compró su casa y bueno de alguna manera en 30 años estamos hablando de una casa de 300 mil cuando usted compra una casa de 300 mil y nada más debe 200 mil entonces este fue el caso que nosotros estamos tomando ya en ese caso usted con una deuda de 200 mil estaría pagando si con esa deuda 148 mil fíjense que vuelvo y repito esto para esto no siempre pasa esto para muchas personas que ya compraron su casa hace mucho tiempo o que pusieron un down payment bien alto ya tienen equity en la casa ese es este ejemplo no es para la persona que acaba de comprar una casa de 300 mil porque si acabas de comprar una casa de 300 mil tu deuda debe ser un poquito mucho más alta y no debe tener mucho equity en la casa y tiene mortgage insurance también este ejemplo no tiene mortgage insurance exactamente entonces estamos hablando en este caso para esa deuda de 299 mil que es un caso atípico o puede ser que una persona compró la casa por los 200 mil y que la casa subió de valor a 300 mil este también pudiera ser el ejemplo más bien recuerden que este ejemplo es para personas que ya compraron casa por supuesto si usted compró casa en cualquier momento ya en este momento ha subido mucho el valor de su casa y este es más o menos pusimos un ejemplo cualquiera pero para que usted se lleve a la casa la idea lo mejor posible pusimos números ahí redondos y cerrados cada caso puede ser completamente diferente pero esa es la idea entonces en este caso la persona solamente principal e interés está pagando 969 casi mil dólares y pagaría esa persona con este caso específicamente en puro interés pagaría 148 mil 948 eso en 30 años una persona que esté con ese préstamo de 200 mil esto más bien se ve vuelvo y repito para una gente que haya comprado quizás en 225 mil lleva un tiempo con la casa en los últimos 5 años le subió hasta 200 mil la casa y bueno porque para que se parezcan esos números ahí pues eso es lo que hay entonces esto que vean esa tabla que ven ahí es estamos hablando de yo sé que las letras son muy chiquitas pero bueno lo que están viendo ahí en la tabla son en 30 años todo lo que usted pagaría y tenemos por aquí esos números ¿no? cuánto pagaría usted anualmente y bueno ahora vamos a ver en el caso de un HILOC en un HILOC recuerden recuerden que vamos a ver tres casos es uno pagando con HILOC y lo que estamos tratando de reducir aquí es pagar más interés y pagar menos interés más principal pagar más rápido en su casa y menos interés ¿ok? y para eso estamos de nuevo viendo estos casos vuelvo y repito si usamos un HILOC de 20 años si refinanciamos y en refinanciamiento vamos a ver varios casos de refinanciamiento vamos a ver refinanciamiento de 15 años 20 años y también también tenemos un ejemplo si usted pagaría directo al principal cómo quedaría la cosa ¿ok? entonces bueno en el HILOC explíquenos ahí cómo hicimos este estudio y qué resultado tiene si pagamos un HILOC con 20 años Javier pues como dijo Juan Carlos hace una semana pasamos casi 3 horas platicando de eso porque vimos muchos videos en YouTube de gente diciendo mire saque una línea de crédito y la idea es esto lo malo de préstamos de 30 años es que los primeros 10 años básicamente es puro interés así es que si usted manda un pago grande en este ejemplo que estamos usando si usted manda 25 mil dólares en un préstamo de 200 si usted manda 25 mil dólares directamente al principal baja aproximadamente 6 años o sea aunque compró el mes pasado ya no es un préstamo de 30 el pago no cambia porque el interés es fijo pero ya es un pago de 24 años eso es dramático con mandar un solo pago y eso es lo que vimos en YouTube donde decían que se pagan 5 años 10 años x cosas y los cálculos no 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 enseñan eso en YouTube está un poco nebulosa la cosa porque no hablan si el interés es fijo si el interés es variable y si pusieron el ejemplo del interés variable porque para que los números salgan así quizás sea interés variable y lo que no saben y aclaramos en este video es que si usted tiene un interés variable no podemos hacer un cálculo exacto porque al año que viene ya estos números son completamente diferentes y lo que le dimos la idea para que usted se ahorrara se ahorrara dinero pues ahora lo que está es perdiendo dinero porque pum el banco decidió que el interés es el doble de lo que tiene ahora entonces para ejemplos más claros en este de ilustrar en este ejemplo mejor pusimos un interés fijo en este caso pusimos un interés de 9.250 creo si el APR aproximadamente 9.2 la letra es tan chiquita tan chiquita 9.250 si 9.250 correcto fijo por 20 años correcto para que tenga sentido quizás nos estaba diciendo Javier que esto es un interés para una persona que no tiene cuenta con Web Fargo para que no tiene ningún tipo de beneficio o programa de ayudas con Web Fargo que quizás si tuviera eso pudiera echarle este número si absolutamente más bajo de nuevo nomás para usar un ejemplo para nuestro punto que vamos a enseñar ahorita entonces bueno si saco un Heelock de uno es decir sacarle 20 tengo ya una casa le saque 25.000 dólares de un Hilo que es como una tarjeta de crédito Javier cuánto me cuesta pagar ese Hilo no es que no es que te van a regalar eso tú vas a ponerle esos 25.000 dólares se los vas a poner al principal de la casa te vas a ahorrar 6 años y que pasa ahora tengo que pagar que cuánto en la primera tabla si pueden regresar a ustedes más tarde lo que van a ver es los cálculos a los 30 años suponiendo que no hace nada de pagos extra y en esa tabla ahí está la tabla si se puede fijar la primera línea enseña el año 1, 2, 3, 4 hasta el 30 eso es el lo que va a pagar usted si no manda nada extra ahora si se fija de nuevo el préstamo de 200.000 dólares si usted manda 25.000 dólares directamente al principal si se fijan la tabla gracias va a bajarle al año 6 si se ve un poquito borroso pero ahí enseña el balance por ejemplo está enseñando como va a mandar 25.000 dólares directamente estamos hablando de que se ahorraría bueno se ahorraría alrededor de sería 200.000 menos 25.000 nos quedaríamos entonces en que el préstamo se quedaría en 175 y y si tiene un préstamo de 175 pues ahí nos ahorraríamos en esta tabla 150 ponimos esa es la de 20 o la de 30 entonces ahí estaríamos hablando de que 6 años aproximadamente se está ahorrando correcto pero ahora concede que tiene dos pagos tiene el pago de la casa tiene el pago de la línea de crédito así es que ese es el detalle de que en YouTube y lo que vimos no explicaban eso mucho para empezar el ejemplo que estaban que vimos nosotros en línea era más probable un ajustable que nadie nadie le puede garantizar lo que va a estar el año que viene el interés y eso es algo de preocupación si me pone de nuevo la presentación la primera tabla de hecho porque esa es la entonces vamos atrás una más para atrás una más ok esa es la que enseña los 30 años si se fijan al año si puedes hacer un zoom ahí al año 6 más o menos si más o menos yo voy a ponerlo por acá te voy a decir el año 6 estamos hablando de que le debe a la casa bueno la verdad que está bien pequeño eso ahí cuando ahí va si se fija mandando directamente al principal baja el balance de 200 mil dólares obviamente 177 mil aproximadamente 175 que es un poquito más de 6 años eso es lo que queremos que vean y eso es lo que enseña en el YouTube que manda algo un depósito grande al principal baja los años dramáticamente se acaba de ahorrar 6 años en este ejemplo y en este ejemplo quiero ya resaltar para tomarte esta idea fíjense que como decía Javier en los primeros años de cualquier préstamo de la forma que está estructurada la fórmula esa de pagar en los primeros años usted paga vota muchísimo más al interés y si se fijan acá ahí dice annual interest pay en los primeros años pues está votando usted como 8 mil dólares en primer año vota 8 mil dólares en interés y 3 mil y algo van directo al principal y así pasa cada vez que van pasando los años pues se va ajustando y va pagando un poquito más al principal y va pagando un poquito menos al interés pero si usted pone 25 mil dólares de una vez entonces se va a ahorrar esa parte donde está pagando muchísimo más al interés o por lo menos buena parte de ello entonces esa es la idea del gilog y esa es la idea de que la gente dice no con el gilog usted se va a ahorrar y si se ahorra mucho pero manténgase ahí hasta el final porque al final va a estar la sorpresa más grande que van a ver con qué se van a ahorrar realmente muchísimo más dinero entonces producción si ya quita me el zoom y vamos a poner esto de gilog entonces bueno con este gilog Javier dinos cuánto cuánto se ahorró en interés y cuánto cuesta pagar el giro porque no es gratis tampoco como enseñamos ese dinero va directamente al principal que va a usar hizo un depósito de 25 mil dólares baja le baja aproximadamente 6 años a ese préstamo de 30 dramático cuántos años no se ahorró de interés en el ejemplo este se ahorró 40 en el préstamo de la casa se ahorró 46 mil 811 dólares en puro interés por mandando ese pago de 25 mil dólares y esta es la cosa te voy a cortar ahí Javier porque esta es la cosa que cuando una persona te va a tener un gancho para ganarse algún beneficio de usted le van a estar enseñando esto y no le está enseñando toda la picture como dice en inglés todo el rollo como decimos nosotros y no es mentira se ahorra 46 mil dólares pero la persona que le va a decir esto no le va a decir que también tiene que pagar interés en ese gilo y no le saca la cuenta y como esto es tan difícil y complicado de entender entonces ahí cae usted y dice bueno mira si se puede ahorrar 46 mil dólares pero no le saca que está gastando 29 mil dólares 861 solamente en el interés del 20 años del gilo entonces en total no te estás ganando no estás ahorrando 46 mil dólares como tal porque si estás ahorrando en el préstamo principal de la casa pero estás pagando extra en el gilo que estás sacando lo cual en realidad solamente te ahorras 16 mil dólares con 900 a casi 17 mil dólares y eso suponiendo que el gila que va a conseguir uno es fijo pero en general de nuevo los ejemplos que vimos en youtube y todo son ajustables esos también acuerda tiene el pago del gila no le van a regalar 25 mil dólares y el interés que pagan ese gila sobre 20 años se cancela mucho de la ganancia que recibió si bajó el balance dramáticamente del pago del mortgage de su casa pero tiene una deuda en este lado así es que si hay ganancia en este ejemplo pero no dramáticamente como lo que recuerden que para este caso el pago mensual de su casa y está también escrito era de 969.30 solo principal e interés ahí no estamos hablando de mortgage insura ahí no estamos hablando de que es lo que de mortgage insura es lo que se llama PMI taxes o aseguranzas ok no estamos hablando de nada de eso es puro principal más interés para que este estudio se pudiera hacer un poco más claro y mejor entonces eso 969 más los 229 que ahora tengo que estar pagando por este gilo me haría un total de que subiría mi casa por supuesto esos 229 y sería un total ahora tu casa pago mensual va a estar un poco más alto punto bueno pero si no es mentira lo que dicen las personas si te vas a estar ahorrando algo y de no hacer nada de no hacer nada si te vas a estar ahorrando 16 mil dólares o casi 17 mil dólares o menos porque ya te digo si puedes obtener un mejor interés fijo porque tienes ya más negocios por ejemplo en este caso es el interés de Wealthargo pero cada como decía Javier cada caso es diferente en dependencia de su crédito y demás y demás en este caso que pusimos es un caso de una persona que no tiene ningún negocio con Wealthargo y quiere hacer ese hilo pero si lo hace pues entonces puede ser que los números salgan mucho mejor entonces ahora vamos a pasar esto es vuelvo y repito un hilo de 20 años así es como quedarían los números conclusión si se ahorraría vamos a poner aquí yo creo que pusimos la conclusión conclusión si se ahorra dinero pero no tanto como pensamos correcto entonces la casa que se pagaría bueno esto es es mandando los 2.29 directamente al principal bueno ya me fui aquí esto es y por eso está el tema que pasaría si en vez de yo pagar ese hilo tomo ese dinero eso que tendría que usar en el hilo y lo pusiera directo al principal bueno que pasa a ver baja mucho más años acuérdese que todavía tiene un pago para la línea de crédito para el hila y ese pago en el ejemplo que estamos usando es 229.9 centavos ahora si mejor de pagar otro préstamo 229 al mes toma ese dinero y lo pone directamente a su principal el préstamo de su casa que tiene le baja 9 años y 3 meses al préstamo de la casa sin sacar un préstamo nuevo sin sacar un hila y hacer todo ese rollo sin pagar interés sin pagar interés correcto eso va directamente como toda deuda más manda al pago al principal más pronto se paga no hay necesidad ese no es un refinanciamiento ese es usted el préstamo que tiene ahorita 30 años simplemente mandarnos 229 dólares más y bueno y esto lo mejor que tiene es que cuando yo saco un hilo tengo un compromiso que si yo no puedo pagar eso por cualquier motivo pino el trabajo tengo mi crédito va a bajar en este caso yo me hago el compromiso y esto es lo que pasa y esto es lo que pasa a la mayoría de las personas que no todo el mundo se hace esa conciencia y ese compromiso de decir voy a destinar 229 o 300 o 100 dólares para poner directo al principal de casa nadie tiene la disciplina y por eso si usted no tiene la disciplina y es lo que más a la mayoría pasa pues entonces a lo mejor el hilo porque de una vez ya está obligado ¿me entiendes? pero esto fue lo que yo me dije Javier y por eso ahora yo le debo muy poquito mi casa a la primera casa que yo compré y tengo tremendo se paga casi prácticamente sola esa casa yo me hice en mi cabeza me hice la obligación de pagar al menos 300 dólares mensuales si mi pago mensual era de mil dólares yo dije bueno mi caso mensual no es mil dólares mi pago mensual es mil 300 y con eso me ahorré miles y miles de dólares más de más de 60 mil dólares en puro interés que me ahorré entonces este es el mismo caso que estaba viendo yo después sacando conclusiones bueno wow entonces lo que yo estaba haciendo inclusive me ahorraba más que el mismo hilo por supuesto pero muchísimo más de eso y lo bueno es que si cualquier cosa me pasa y no tengo la posibilidad de pagar esos 300 dólares pues me ahorro ese mes no me obligo pero indiscutiblemente pagar dinero directo al principal me va a estar ahorrando muchísimo más que si hago saco un hilo y no tengo el compromiso de hacerlo entonces pum ahí eso hilo vamos ahora tenemos la balanza pues acuérdense que vamos a hablar hilo dinero principal y refinanciamiento hasta ahora dinero que usted ponga directo principal le va a estar ganando así usted sacaría un hilo y en este caso de que haríamos ponerle este dinero todos los meses 229 lo mismo que hubiera puesto si hacía un hilo me ahorraría un total de 51.209 dólares en puro interés que estaría dando si no hiciera nada en una casa de 30 años si y ese es el ejemplo comparado a un préstamo de 30 años donde uno no más manda el pago mínimo sin nada extra si es dramático es dramático la diferencia ok yo tomo 51.000 todavía no es está por arriba del promedio del pago mensual acá en Las Vegas de una persona del salario del salario disculpe del salario anual el salario anual aquí en Las Vegas pues está por los 40 y pico mil creo que fueron 43 o 45 47 por ahí está el salario como promedio acá en Las Vegas entonces te imaginas que 51.000 dólares estuviera eso prácticamente trabajaste de un año de gratis por una persona y no es solamente la mayoría de los latinos pues que trabajan en los casinos pues quizás es de 30 quizás máximo a 40.000 dólares los que ganan ellos tardaría más que un año exactamente eso casi casi posiblemente que dos años prácticamente de ahorro o más no porque no todo el mundo no todo el mundo puede ahorrar si yo gano 30.000 pues yo tengo gastos biles casas esto entonces de ahorro esto sería quizás representando muchísimo esos más años porque realmente nadie puede ahorrar todo lo que lo que gana en un año así más que más entonces vamos entonces ahora a ver el caso el caso y ya vamos con los regalos pero quiero terminar esta idea porque vamos a hacer los regalos aquí ahora al final para que no hacer esto esto es mucho dinero que usted está ahorrándose aquí no quiero ligar una cosa con la otra ni perder la idea así que mantenga hasta el final porque vienen los regalos ponga sus números tres números luna 75 le vamos a estar dando un regalo gratis a aquellas personas que están conectados ponen tres números de luna 75 le dan like y comparten este video si no lo ha hecho aún pues póngalo porque aparte de estar aprendiendo y ahorrándose muchísimo dinero se va a llevar un regalito extra también entonces bueno Javier que pasa si refinanceo la casa lo puedo cuáles son los tipos de refinanciamiento en este caso vamos a hablar de 15 y 20 años pero hasta hasta cuántos años puede estar refinanciando puede conseguir usted un préstamo de 10 a 30 años de hecho Welfare puede hacerlo al año que usted quiera mucha gente cuando refinancia piensa y saca dinero por ejemplo lo pone piensa que están obligados a regresar a los 30 años no usted puede sacar un préstamo de 10, 15, 20, 30 de hecho nosotros podemos hacer préstamos de 12 años 14 años 18 años el año que usted quiera de hecho hasta el mes que usted escoja pero al refinanciar y bajarle años van a ver ahorita el pago sube pero la idea es que les queremos enseñar cuánto ahorraría en refinanciar entonces en este caso Javier esto es una tabla de schedule de la misma casa de 300 mil con un pago que debe 200 mil es decir que esté valorado en 300 mil pero solamente el préstamo sea de 200 mil y si la refinanciamos a 20 años o a 15 años entonces ¿cuál es el resultado? ahí viene el resultado vamos a volver al caso de una casa de 30 años que usted pagaba votaba dinero de 148 mil dólares en puro interés y como dijimos esto le tomaría 30 años y tenía un pago mensual de 969 solamente de interés y principal ¿qué pasaría entonces si 148 mil dólares exactamente eso votar es como si yo y es obligado porque nadie tiene dinero para comprar una casa en efectivo obligado tenemos pero si son inteligentes y si usted por supuesto está viendo este video ya está tomando ventaja ante muchas otras personas que tienen que pagar a veces por ver videos como este porque ya te digo mira este tonto que está acá pagó 10 mil dólares para tener conocimiento de cómo ahorrar dinero con Healoc y todas esas cosas por mí fue una incógnita que no fue hasta tener muchos confrontamientos con diferentes prestamentistas como también es el caso de Javier y pasarnos varias horas acá los números jugando con los números para arriba y para abajo pudimos sacar estas conclusiones entonces dijimos que bueno ese es el pago ¿qué pasa si yo hago un refinanciamiento Javier con 20 años? En el 30 de nuevo uno va a pagar 148 mil 900 casi 149 en puro interés suponiendo que hace el pago mínimo nunca manda nada extra si la refinancia en el ejemplo que estamos usando usted se ahorra 58 mil dólares 58 mil 331 para ser más específico comparado a un préstamo de 30 y eso bueno ahí hay sus pros y sus contras porque cuando usted suena muy bonito me estoy ahorrando 58 mil dólares en el caso anterior con el caso donde pagaba directo principal me ahorraba 51 mil todavía si hago un refinanciamiento 20 años se va a pagar la casa en 20 años también porque aquello era 20 años y 9 meses el refinanciamiento se va a ahorrar en 9 meses de 20 años y también me ahorro un poco más aquella era 51 mil y algo acá me estoy ahorrando 58 mil casi 7 mil dólares más enversa un refinanciamiento de 20 años a pagarle directamente al principal dinero entonces estoy tomando más ventaja en este refinanciamiento y los pagos son casi igual la ventaja es de que en general menos años un préstamo más bajo el interés es por eso que como ve aquí en la pantalla bueno es casi igual pero independencia en este caso de 20 años son casi 200 dólares y pico más que el que tenía antes pues estamos hablando de que antes tenía 969 casi mil dólares y ahora tengo 1210 que tengo que pagar por un está obligado a pagar así lo refinancié a los 20 años entonces ese sería lo negativo de tener un préstamo a 20 años que su pago principal más interés va a estar subiendo un poco más ok pero si se ahorra 10 años de préstamo y se ahorra 51 mil 58 mil 331 en puro interés entonces vamos a ver qué pasa en un caso de 15 años Javier se ahorra 93 mil 790 comparado a un préstamo de 30 años de puro interés de puro interés eso casi que estamos hablando de casi el doble de con 5 años de diferencia es decir que nos estamos ahorrando 15 años de préstamo y casi 100 mil dólares en interés wow entonces suena más pero también lo contra lo negativo de esto de hacer un refinanzamiento porque eso es lo que suena bien estamos ahorrando muchísimo dinero pero se nos subió el pago casi 400 dólares más correcto y de nuevo en el ejemplo no estamos usando las taxas y la aseguranza así es que ese pago no más es principal interés así es que el pago va a ser más alto todavía así es que si es pros y contras hay que entonces bueno ahora las conclusiones cuáles son las conclusiones qué mes mejor pagar al principal al gilo o un refinanciamiento de 15 o de 20 o del año que usted desea bueno eso ya depende de usted y ya está viendo cuando usted refinancia usted va a tener más beneficio que estar pagando quizás el mismo dinero mensualmente vamos a decir que usted cogiera el dinero que me va a subir lo pongo y me estoy ahorrando más si refinanceo porque también los intereses bajan un poco más pero sin embargo están obligando estás obligado a pagar eso siempre si algo pasa y no puedes pagar esos 200 300 dólares de mal que esto es lo que pasa Javier la mayoría de las personas dicen ay que padre si pierdo el trabajo bueno si pierdes el trabajo tú no vas a poder ni pagar los 1000 dólares ni los 300 dólares de mal es decir si usted está jodido como decimos nosotros si entonces yo no creo que 200 dólares usted va a estar contando los peñas ahí oye no me alcanzó nada más que tenía para 1000 dólares no me alcanzó para 200 si usted pierde dinero posiblemente pierde el trabajo usted está en un problema grande pero una cosa si le quiero decir que si usted está rentando y pierde el trabajo lo van a sacar más rápido de de eso sí de una renta que de su casa en su casa bueno vimos en el caso de 2008 mucha gente estuvieron ahí por 5 6 7 años sin pagar nada de su casa perdieron su casa pero los bancos le perdonaron la vida en muchos bancos no todos los casos son iguales mucha gente salieron al año a los dos años pero versa si usted está en una renta al mes o posiblemente en menos de un mes puede que lo saquen de una casa por mínimo por la ley en un mes tienen que esperar 30 días pero si se ponen a ver y abusan de usted pues en menos de 30 días pues lo pueden sacar de la casa entonces conclusión usted decide refinanciamiento mejor que pagar pagos directos pero la contra es que usted tiene que pagar más al principal si usted es una persona conservadora y usted no le gusta estar comprometiéndose en pagar más dinero pues lo mejor entonces sería pagar más dinerito extra mensual y si llega un momento que está crítico pues algún problema con el trabajo se descansa usted está trabajando menos porque se enfermó pues entonces la mejor opción sería pagar extra mensual todo al principal ok bueno dice Gillian producción cuando sienten la corneta asegúrese que no asuste a las personas que están acostumbradas que no están acostumbradas bueno y si ya llegó el momento del regalo así que si usted estaba esperando por ese momento del regalo aquí tenemos unos regalos que Javier va a estar dando dándole hoy la vuelta al bombo Javier ¿está listo? le damos no siéntate Javier el espejo no pasó nada no pasó nada entonces Javier te vamos a explicar cómo es esta es la primera la primera la primera vez que Javier está Javier tú te vas a echar correrla con la rodita para allá esta va a ser la cámara nueva que vas a estar viendo ahora entonces producción yo creo que ya está listo ahí producción te va a estar Ivano no te preocupes Javier y entonces Javier va a estar sacando del bombo hay 75 bolitas por eso hay 75 números que usted puede estar tomando y Javier va a sacar uno de esos números ¿estamos listos producción? ok ¿listo Javier? listo entonces Javier va a sacar una bolita dale vuelta en ese sentido y cuando ya vamos a sacar la bolita pues le vamos en el otro sentido ahí va ya va saliendo y felicidades a 57 ¿quién tiene el número 57? el número 57 entonces el número 57 lo tiene ¿está vacío o está ocupado por aquí? el número 57 si estaba ocupado tenemos un ganador o una ganadora entonces Javier díselo para acá porque ahora vamos a ver quién es el ganador la ganadora y si se mantiene porque ¿sabes lo que pasa? si la persona que puso el 57 no está en estos momentos otro ganador sacamos otro ganador exactamente vamos a hacerle un conteo del 1 al 10 y pues eso es lo que vamos a ver y si la persona no está en ese conteo del 1 al 10 pues el ganador es ¿quién es el ganador? Gustavo Quechor un aplauso para Gustavo Quechor ahora vamos a ver si Gustavo Quechor está ahí conectado y bueno para eso Gustavo Quechor tiene que decir estoy aquí y elegir los regalos y si Gustavo Quechor no está entonces por favor usted me va a poner por ahí porque siempre hay un delay hay un delay entre cuando estamos en vivo hay un delay y no todo el mundo le llega a la misma parte pero si Gustavo Quechor no está entonces la persona ahora usted me va a poner por ahí otro saque otro número pone otro conteo o pone conteo entonces eso me va a decir a mí que ya la señal le llegó a su casa y que Gustavo Quechor no está oh aquí dice Gustavo Quechor no hace falta conteo Gustavo Quechor está ahí dice si estoy entonces producción enséñale los regalos que tenemos para Gustavo Quechor y vamos a estar viendo a ver Gustavo Quechor que tenemos que tenemos ahí Javier dinos que tenemos que tenemos ahí tenemos un espejo con LED tenemos un Bluetooth y tenemos también un soporte para el carro si quieres poner tu teléfono entonces Gustavo que quieres que quieres de estas tres cosas para el carro me encanta a mí yo tengo como tres en mi propio carro no puede tener suficiente no yo yo tengo uno yo tengo uno pero sí siempre es bueno tener ahí a la mano por si por cualquier cosa que pase entonces nada Gustavo Quechor el espejo el espejo está diciendo el espejo pues felicidades un aplauso para Gustavo un aplauso ayúdame a ir con un aplauso felicidades Rosario felicidades unos tantos clics ahí entonces bueno Gustavo ahí sabes que tienes tu regalo tienes que asegurarte de que nosotros tengamos mandarnos tu mensaje con tu número de teléfono para que nosotros lo pudiéramos llamar y ponernos de acuerdo de cuando puedes recoger este regalo tenemos otro regalo más bueno en este caso creo que hoy solamente tenemos un solo regalo hoy hoy tomamos bueno hoy quizás Javier en la próxima ocasión que lo viene trae otro regalo ahí pero bueno hoy tenemos un solo regalo el día de hoy porque el tiempo ya estamos apretados con el tiempo y así que el próximo el próximo programa vamos a ver si hacemos los ya tocó el tiempo ya tomamos más de una hora acá con ustedes espero que les haya gustado este este programa porque realmente se está ahorrando muchísimo dinero tenemos tuvimos hoy la oportunidad de tener aquí a Javier prestamista de Huelfargo gracias Javier por estar acá con nosotros darnos esta información de muchísimo valor acá a toda la persona que nos está compartiendo acá con nosotros recuérdense que nos pueden estar conectados aquí con nosotros los partes a las 12 del día los jueves a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde ay ya me casé y tengo hambre gracias de nuevo a todos gracias a ti Javier entonces bueno nada colorín colorado este cuento se ha acabado nos vemos ahora el próximo sábado a las 3 de la tarde hoy me están esperando algunos clientes que van a tener la llave hoy posiblemente y usted nos estamos ayudando de hecho tú eres el prestamista de una de las personas que posiblemente va a tener la llave hoy así que bueno ahora tenemos que agilizarnos para asegurarnos que todo salga bien que tenga usted muy buena tarde nos vemos en un próximo video hasta la vista hasta la vista hasta la vista un próximo sábado y nos vemos en un próximo Gracias por ver el video. 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 Gracias.